¡Hola! Yo soy Fai, detrás de cámara está... Y el día de hoy vamos a hablar de libros que casi no salieron a la luz. Libros que fueron rechazados por agentes literarios o por editoriales, o incluso hay un par que hasta el mismo autor o autora tuvieron que ver con el que casi no se publicaron. Hay un montón de libros que entran en esta categoría, pero para el video de hoy seleccioné 10. Unas son historias muy, muy famosas y otras unas que incluso yo no conocía y me parecieron interesantes. Así que antes de brincar a la lista, les queremos decir que el video de hoy está una vez más patrocinado por nuestros amigos de Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases inspiradoras para creadores, donde puedes explorar nuevas habilidades o profundizar existentes. Está seleccionado específicamente para el aprendizaje, lo que significa que no hay anuncios y siempre están lanzando clases premium. La última clase que yo tomé es de Carolina Helfi, que se llama How to turn your own handwriting into incredible, unique for calligraphy. Donde, como dice el título, se concentra en enseñarte cómo tomar la cursiva o la letra que tú ya conoces y transformarla en esta letra de caligrafía que siempre veo en Instagram, pero no sé cómo hacer. Me gusta su clase porque no es aprender cosas desde cero, sino tomar lo que ya conoces, como tu letra, y darle un upgrade, hacerlo más bonito y darle esa forma. Además de eso, Skillshare siempre está trabajando en mejorar su plataforma y ya cuentan con subtítulos para todas sus clases, además de que están preparando el lanzamiento de la plataforma en su versión en español. Los primeros mil de ustedes que hagan clic en el link de la descripción, obtendrán un mes gratis de Skillshare para que puedan comenzar a explorar su creatividad hoy mismo. Y si buscan otra recomendación, hace unos meses tomé la clase de Roxane Gay, que se llama Creative Writing, Crafting Personal Essays with Impact, y es sobre la escritura de ensayo, altamente recomendada. Me gustó mucho también. Muchas gracias Skillshare por patrocinar este video y vamos con la lista de libros. Empezamos con el más famoso en esta lista, me parece, que es Carrie de Stephen King. Este es un libro que yo sabía que había sido rechazado. Rechazado, lo rechazaron 30 veces, al punto que el mismo Stephen King se deshizo de él y fue su esposa, Tabitha King, quien lo encontró en la basura del estudio y le dijo así como de, mmmm, lo leyó y dijo, no, 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 debes de terminar este manuscrito. Lo que habían rechazado era como el adelanto. Eso es muy común en el mundo de los libros. O le dices a los agentes literarios, si eres como de Estados Unidos o en Europa, etcétera, etcétera. En México en realidad los agentes literarios no son tan comunes. Le puedes decir a los editores de qué va el libro y ya a partir de ahí te dicen, mmmm, ok, sí, no, tal vez te recomiendan con alguien más o te dicen, ¿por qué no mejor lo haces de esta forma? Entonces a King le habían rechazado el adelanto de Carrie y como pasaron 30 rechazos, se deshizo de él. Yo no sé exactamente cuánto estaba escrito del manuscrito cuando King se deshace de él, pero pues claramente la esposa le vio todo el potencial que tenía y tengo entendido que su esposa es su lectora de prueba hasta el día de hoy. Y bueno, Carrie pasó a ser de sus más grandes éxitos y todos sabemos que King es una bestia de la escritura publicando dos libros al año y un maestro del terror y del thriller. Es de esas cosas que a lo mejor justo en esta lista hay un montón de libros que es un poco raro pensar que se rechazaron porque una vez que salieron fueron un gran hit, pero de vez en cuando sí necesitas encontrar personas en el mundo editorial que tienen la visión. Entonces hay un par de estos libros que fue gente con visión la que los aceptó. El segundo en nuestra lista es uno de mis libros favoritos de los últimos años, que es Un arruga en el tiempo de Madeleine Lenko. Este fue un libro que se rechazó 26 veces por múltiples razones, pero entre ellas era que era muy ambicioso, que para hacer una literatura para lectores jóvenes eran muy ambiciosos los temas científicos y digamos que no se le tenía fe a los lectores que iba a poder conectar. Pasó a convertirse en un gran clásico de la literatura. Lo ponen como fantasía científica, lo cual me parece muy interesante. No es lo mismo que decir ciencia ficción o fantasía, tal cual creo que fantasía científica es el mejor término. Es un punto medio entre muchos factores de la fantasía y tiene muchísima ciencia y tiene muchísima teoría de cosas de tiempo y espacio y partículas y multiversos. Es una cosa muy interesante y por lo mismo como era tan ambicioso como que no dijeron no, 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 a nadie le va a gustar. Este es muy... me gusta mucho esta historia por el desenlace de todo. Pero Calda de Pollo para el alma. Estos libros son por... Chicken soup, chicken noodle soup. Jack Canfield y Mark Victor Hanson. Si no conocen Calda de Pollo para el alma, son estos libros como de ensayos inspiracionales de enseñanza de todo tipo de temas, desde como guías parentales, como para papás e hijos o guías adolescentes, etc. hasta como que jardinería. No sé muy bien cuál era el pitch. No sé cómo lo trataron de vender para que lo hayan rechazado 150 veces. Lo estaban vendiendo mal, claramente. ¿Se me hacen unos libros? ¿Has leído con eso o no? No, no he leído ninguno. Son historias cortas que te dejan así como la moraleja. Lo que me parece muy interesante y lo que me gusta de esta historia es que son de los libros, de las series de libros más vendidas en la historia. Creo que todo mundo hemos visto un Calda de Pollo y a lo mejor Calda de Pollo para el alma. Yo me acuerdo que nosotros teníamos uno en alguna parte. Nunca lo leí, pero hay un Calda de Pollo por aquí en algún lugar. Calda de Pollo... teníamos Calda de Pollo para el alma y Calda de Pollo para el alma de la mujer. Ah, ok. Tenemos como el básico y luego empezaron a salir todas estas variables. ¿A poco hay parte de jardinería? Sí, eso dicen. Mira. Dalma adolescente... Cancer survivors... Teenage soul tree... Pet lovers... Kids college... Cat and dog lovers... Que es diferente a pet lovers... Ay, güey... Chiquen soup for the singles soul... ¿Eh? Para la soltería, para los pubertos... O sea, hay todo. Para los fans del deporte. Sports fans. ¡Órale! Gardeners, claro que sí. Del 2001. Sí, otro año. Chicken soup for the gardener soul. For beginning gardeners and veteran green thumbs. El punto es que la serie ha vendido más de 100 millones de copos. De nuevo, la persona número 151, visionaria. O sea, dijo así de, por supuesto, nos veo convirtiéndonos millonarios. Y honestamente, good for them. Sí. Hay libros para todo mundo. Estos no son de los que me gustan a mí, pero good for them. ¡Uh! Este es muy, muy bueno, que es Dune, de Frank Herbert. Dune, que tal vez les parece familiar porque va a salir la película. Ya fue la premiere, entonces yo creo que pronto sale, tal vez este fin de semana. I don't know. Dune es una serie de libros súper ambiciosa. Precedió a Star Wars y se cuenta, se dice, que mucha influencia viene de ahí. Es una guerra intergaláctica. Parte aguas en la ciencia ficción. Una cosa tremenda. Montón de historia, montón de datos. Me parece que hay alquimia y temas que necesitas referencia de otras partes y demás. Muy interesante. Pero fue rechazado 23 veces. Bueno, esto después ya pasó igual con la película. Se intentó adaptar para hacer película muchas veces y fue Jorosky el que estuvo más cerca a hacer la adaptación. Una adaptación muy ambiciosa. Hubo una adaptación también un poquito vieja y la que va a salir este año es la que como que todo mundo en el mundo de los amantes de la ciencia ficción ha estado esperando y le tiene mucha fe. Lo que me parece interesante de la historia de los rechazos de Dune es que fue rechazado 23 veces y para cuando lo quisieron publicar fue una editorial, un sello chiquito que se llama Chilton y se especializaban en manuales automovilísticos. Y la publicaron y bueno. Pero no tuvieron fe. Pero de nuevo dijeron sí. Uh, este es muy bueno. Esta es una historia que se sabía y es Crepúsculo de Stephanie Meyer. Crepúsculo fue rechazado por 14 agentes literarios. En Estados Unidos y en Europa lo más común es como irte por medio de un agente literario, lo cual es lo que suena, es un manager que se va a encargar de tratar de vender tu libro a un editorial y si sí lo venden tienen un porcentaje de ganancias por esa venta y etcétera, etcétera. Les digo aquí no es tan común, hay un par de personas que tienen agentes literarios, pero es muy común en el mundo anglosajón y en el resto de Europa. Entonces Stephanie le mandó su manuscrito, sus primeras, no sé, habían sido por lo menos 40 o 50 páginas, a 15 agentes literarios y recibió 14 rechazos y el último fue quien lo aceptó, el número 15. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con Crepúsculo. En el primer mes de publicación ya estaba de que en el top 5 del New York Times Best Seller. O sea, fue un éxito inmediato prácticamente. No hay como mucha referencia de por qué lo rechazaron todas estas personas, pero es una combinación de cosas, ¿no? Que era una mujer que es lo primero que escribía, que a lo mejor obviamente no era tan bueno como llegó a ser en el aspecto de que no tenía corrección, no tenía edición, a lo mejor estaba todo más revuelto. Entonces como que no pudieron ver como el filtro de edición para decir, ah, ok, puede convertirse en esto y podemos venderlo y posicionarlo. Y que era un tema de romance adolescente vampírico y sí existía, o sea, desde antes de Twilight ya se estaba publicando que The Vampire Diaries, por ejemplo, pero no estaba en el punto de popularidad como llegó a ser con Crepúsculo. Entonces, una vez que lo firman y sale, fue éxito inmediato y sabemos todo lo que pasó después. Sabemos las películas y los números récord que hicieron las películas y la lana que juntó y las cosas que salieron a partir de Crepúsculo también. Viene a ser realmente también un parte de aguas en el mundo editorial. O sea, porque creó otra ola de lectores, por ahí en el 2008 cuando lo publican. En el 2008 es la película, en el 2005 cuando lo publican. El siguiente libro es uno que hemos mencionado aquí varias veces, que es El Maravilloso Mago de Oz. El Maravilloso Mago de Oz fue rechazado, no hay un número preciso de cuántas veces, pero fue rechazado tantas veces. El Maravilloso Mago de Oz. Sí, es mi nombre español. The Wonderful Wizard of Oz. Ah, sí, es cierto. De quienes se tiene referencia que lo rechazaron, se rechazó por ser muy radical, porque tenía ideas muy radicales en él, que podían como, ya saben, levantar a las masas y esas cosas. Editoriales no querían arriesgarse. Pero fue rechazado tantas veces, no se sabe cuántas, pero fueron tantas que el mismo Frank Baum hizo un diario, hizo un diario con todas las cartas de rechazo que recibió y le puso A Record of Failure, un registro de fracaso. Entiendo muy bien que fue así como de, para como tenerlo todo ahí, como para como que sanar una herida, por así decirlo, pero me parece bien gracioso pensar que en alguna parte del mundo está esta libreta, este cuaderno, con todas estas cartas de por qué rechazaba en el Mago de Oz. Cuando se logra publicar, vendió 15 millones de copias. Es de las obras en la literatura que es muy difícil saber cuántas adaptaciones a película, serie y musicales tiene. Tiene muchas más de las que podemos contar. Ha influenciado muchísimo, no solo en el mundo de la literatura y en el mundo de la fantasía, sino que fuera de, en el mundo del cine, del teatro, de la televisión. Es también, por ejemplo, el mayor referente para la televisión a color. O sea, cuando pensamos en como que cuando la tele empezó a, y empezaron a hacer películas a color, pensamos en el Mago de Oz, que sucede en los dos tonos, ¿no? O sea, que empieza en blanco y negro y en el momento que Dorothy pisa Oz, todo se vuelve de color. Ay, este me duele mucho y yo sabía, pero Diario de una Adolescente, de Anna Frank, yo sabía que lo habían rechazado. Cuando el papá de Anna trata de llevar su diario a sellos editoriales para que lo publiquen como un libro, venían saliendo de la guerra. Entonces, la cantidad de libros que se estaban escribiendo y publicando sobre lo que acaba de pasar, deben haber sido muchísimos. Ya estaba siendo un género muy competitivo. Pero la referencia que hay de lo que se dijo del diario de Anna es que, y cito, la chica no parece tener percepción o sentimientos que la hagan especial. Lo estuvieron rechazando porque les parecía una chica muy normal. No tenía como estos aspectos que los editores estaban buscando de una chica diferente que tuviera algo en específico que contar. O sea, les parecía una narración muy normal de ser adolescente bajo las circunstancias en las que estaba. Pero bueno, se le tuvo fe, eventualmente alguien lo aceptó. Y aquí entra todo un debate. Miren, yo nunca he podido encontrar a alguien que me diga tal cual. O un artículo, o una pieza, lo que sea que diga. El papá de Anna escribió cachos para que fuera mejor en esto y tal, lo movió y después lo entregó. Esto es como un mito urbano, es como el mito urbano de Shakespeare, de decir que Shakespeare no existió y fue una combinación de autores y todos firmaron como Shakespeare. No hay pruebas, pero hay mucha gente que tampoco tiene dudas. Eso sucede con el diario de Anna, o sea, está este mito de que el papá tuvo que ver con lo que se escribió y lo que se publicó. Pero en realidad, no, no, y no sabemos precisamente, nadie sabe. Se sabe que consideró quitar partes. Eso él sí lo dijo abiertamente. Consideró quitar partes que le parecieron demasiado personales. Pero al final del día decidió dejarlas a consideración del editor, lo entregó tal cual. Eso es algo que él abiertamente dijo. Pero en relación a que si él escribió y tuvo que ver, eso es como un mito en la literatura que tal vez algún día nos vamos a enterar que sí es verdad. Tal vez algún día nos van a decir, sí, es cierto, aquí están las pruebas. Pero al día de hoy en realidad no hay pruebas. No sé, que ustedes quieran conspirar al respecto. Yo soy de la banda que dice que no, yo pienso que se entregó tal cual y si hay partes que están rellenando, fue editorial. Dando cierre a ciertos temas y acomodando. Pero a lo mejor algún día voy a quedar clown. It's fine. Esta historia está buena, que es la de Rebelión en la Granja de George Orwell. Para esta historia, y para la que sigue, necesitamos un poquito de contexto, solo general, que es de T.S. Eliot. Fue un poeta muy famoso, pero que fue muy importante también en el mundo editorial. Eventualmente lo ponen, trabajó como, primero como consultor de ventas y tal, y después fue editor en un sello que se llama Favor en Favor. Tuvo mucho que ver con muchos clásicos de la literatura, con que se publicaran. Entonces, se sabía que era muy brillante, que tenía muy buen ojo. Y cuando le llevan la Rebelión en la Granja a T.S. Eliot, él dice, escribe una carta de rechazo increíble. Se la recomiendo si la quieren ir a leer. Porque él ya conocía a Orwell, o sea, ellos ya se conocen, compas, todo así a gusto, colegas. Entonces, él le tuvo que decir de que, amigo, lo siento. Se lo rechaza bajo la premisa de que es una crítica muy, no dura, sino obvia, de Stalin. Entonces, él decía, no, sorry. O sea, no vamos a meternos en desastre político. Pues se va a buscar a otras partes. Los sitios editoriales europeos estaban mucho más preocupados en esta crítica que estaba haciendo a Stalin. Obviamente por la cercanía, ¿no? O sea, porque estaba mucho más cerca de él. Pero cuando lo llevo a Estados Unidos, más que preocuparles el tema de Stalin, le dijeron que no hay espacio en el mercado para historias de animales. Lo cual, o sea, me da mucha risa porque la historia... O sea, es una historia de animales, pero no es una historia de animales. Pero lo que el mercado gringo y las editoriales en Estados Unidos pudieron ver fue que eran animales y que cómo van a vender eso. Al final del día, el libro sí se publica. Se publica en Inglaterra, no por Tíos Elliot. Y no le llegó a la persona correcta. Ah, el de la historia de animales. Sí, sí. Siento que sí, llegó a... Casi como que, ah, leyó el título, leyó un poquito el principio. Un poquito y dijo... Dijo, no, hay animales, no. Ahorita no se está vendiendo eso. Ahorita no manejamos eso. O la siguiente historia también es de Tíos Elliot. Les digo, o sea, Tíos Elliot, hay muchos títulos que él estaba a cargo en Favour and Favour cuando se publican. Pero otra historia muy famosa, esta yo no me la sabía. Me sabía la de La Revolución en la Granja, pero no me sabía la del Señor de las Moscas. La del Señor de las Moscas... Otra historia de animales. Otra historia de animales. Lo curioso con esta historia es que el agente de Golding, de William Golding, le gusta la obra, se la vende a Favour and Favour, y ellos dicen, va, lo vamos a publicar. Pero no le vamos a decir a Tíos Elliot, porque ya nos aplicó el otro día con la reunión en la Granja. Bueno, no les remate con esa, pero el güey era muy piquito, o sea, no le vamos a decir, porque en una de esas nos dice que siempre no. En ese entonces, Tíos Elliot no era jefe en Favour and Favour, pero hacía más como labor de consultoría, entonces le enseñaban lo que querían sacar, etcétera, y él decía, puede ser, tal vez no, sí, que tenía mucho peso lo que él opinaba, porque funcionaba realmente. Entonces dijeron, no, 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 si Elliot se entera, que lo vamos a publicar, lo va a rebotar y va a decir que no, que no se arma. Esto fue también considerando que ya se había rechazado por otros sellos y por otros editoriales. Creo que específicamente de ese habían dicho que terminaba siendo como muy aburrido, o sea, que todo caía siendo dull, cargaba mucho como contexto para pensar, y como que no, entonces como que no, gracias. Su plan era que llegara imprenta y pues ya, si Elliot se enteraba, pues ni modo. Entonces en una fiesta, obviamente, estaban los dos, Tíos Elliot y Golding, y pues yo me los imagino como que en la peda y en la cena y tal, pues se ponen a platicar y Elliot le debió haber preguntado a Golding, ¿qué estás escribiendo? Y Golding dice, ah, güey, pues de hecho Favour me va a publicar el señor de las moscas. Se lo cuenta, Elliot le dice, mándame el manuscrito mañana. O sea, si ya lo quiero leer, ya, mándamelo, suena buena la permisa, pero déjame leerlo. Entonces se brincó, o sea, no se metió con la editorial, no les dijo de que ¿por qué no me pasaron? No, o sea, se lo pidió directamente a él, se lo manda, y ahí es cuando Tíos Elliot va a la editorial y dice, esto es brillante, ¿por qué no me lo habían pasado? Entonces, pobre hombre, el que estaba encargado, qué bendición ser Tíos Elliot. Al parecer lo tenían mucho pendiente, creo que en realidad la única persona que no lo tenía tanto pendiente a Tíos Elliot debe haber sido Ezra. ¿Cómo se llama Ezra? Ezrapound. Debe haber sido Ezrapound. Ezrapound era el editor de Tíos Elliot. Entonces, realmente la única persona que debió haber dicho, ok, sí, lo que tú digas, debe haber sido Ezrapound. La última historia que tengo para ustedes está tan de chisme que neta voy a tener datos incorrectos. Que lo sepa. El Señor de los Anillos. Cuando Tolkien decide publicar El Hobbit, lo publica sin problema con Allen & Unwin, se llama la editorial. Y se lo publican y todo maravilloso, le está yendo muy bien, y le dicen, oye, ¿qué onda con la segunda parte? ¿Qué? Sobres, ¿no? O sea, se nota que hay más material aquí. Entonces, Tolkien les lleva El Silmar y León. Es un libro que acompaña a todo el mundo de El Señor de los Anillos, pero no es donde corren las historias principales. Y le dicen, ¿sabes qué? No, no te lo vamos a publicar. Así que, pues, sorry, ¿no? Ni modo. Pasó un tiempito, creo que meses, Tolkien hace El Señor de los Anillos. El novio ha sido lo que son los tres tomos. Era larguísimo. Se la lleva a esos mismos editores que habían publicado El Hobbit y les dice, mira, llegó así súper sobres, cuenta la leyenda. Leyenda siendo él mismo el que contó la historia. Tengo esta historia. Es la segunda parte de El Hobbit, técnicamente. Se llama El Señor de los Anillos. Se trata de esto. Pero solo acepto que lo publiquen si publican El Silmar y León. O sea, el que ya me rechazaste, lo tienes que publicar también. Si no, no te lo doy. Así que, ¿es eso o nada? Entonces llegó bien sobres, así. ¿Eso o nada? Pues si me estás poniendo aquí a decidir ya, pues no, no lo publicamos. Porque, de nuevo, ellos no querían publicar El Silmar y León. Tolkien quedó como súper afectado porque en su ego, o sea, le pegaron en el ego súper duro. Y además de eso, a él como autor le podía, que sí podía ofrecerle a otras personas, pero le hacía mucho ruido que El Hobbit existiera con una editorial y el otro trabajo con otra. O sea, a él le molestaba eso. Y de hecho, para cuando hace ese intento de trueque de El Señor de los Anillos con El Silmar y León, ¿qué dices? Él ya había contactado a Collins. O sea, él ya había estado hablando con otra editorial. Lo rechazan, va con Collins y dice, no, pues siempre sí. No, pues está bien, pues vamos a empezar a trabajar al respecto. Se hace un desastre por los siguientes dos años. Temas de que me parece que quien sea que era cabeza en Collins, like, se enferma. Se hace un desastre. Y el libro, como pues nada más no avanza, la publicación nada más no avanza. Tolkien se harta, por ahí del 52 creo, se harta y les dice que me vale queso, me llevo mis libros, claramente no tomé la decisión correcta al querer publicarlo con ustedes. Les dije que esta historia tiene muchísimo detrás. Está súper revuelto el desastre, pero bueno. Se pelea con Collins y le dice, good bye a little shit, regresa con Onwin. Y va con el mismo Onwin himself. Le dice, mira, tenía un razón, no puede ser. Dos años después, no puede ser, largue bien, gacho. Por favor, tiren paro. El Silmar y León es muy importante para mí. Y aunque hagan un ron chiquitito, ¿cómo nos arreglamos? ¿Has de cuenta? ¿Ok? Mira, la verdad, nosotros siempre hemos sido grandes admiradores de tu trabajo. Por eso estamos dispuestos desde el principio a seguir publicándote. Entendemos que es importante para ti. Pero, pues nos tenemos que hacer compromises, ¿no? O sea, nos tenemos que encontrar la manera de que funcione el trato para los dos. Nosotros no queremos publicar el Silmar y León. Si a fuerza lo tenemos que publicar a cambio de los otros, pues vamos a ver cómo nos arreglamos. Entonces, hacen lo que se vuelve uno de los tratos más, de los contratos más únicos en la historia de la literatura. Cuando escribes un libro, y esto es desde tiempos ancestrales en el mundo de la publicación. Escribes un libro, te dan un adelanto. Pero, ese adelanto simboliza el adelanto de tus regalías. Las regalías son un porcentaje de la ganancia del libro. Si a ti te dan 500 pesos de adelanto, una vez que sale tu libro a la venta, tus regalías, que es un porcentaje, deben de cubrir 500 pesos. Cuando llega a 501, a ti te pagan ese peso. Normalmente en cortes anuales. Los porcentajes más normales del mundo de la literatura, la verdad es que son horribles. Son súper bajos. Son lo más común es alrededor del 6%. Hay autores que hacen de qué, 8%. Uno de los autores que se sabe que es el que tiene los porcentajes más altos en la literatura es Vargas Llosa, que tiene de qué, 12% o de qué, 14%, una cosa así. O sea, para ganar muchísimo dinero escribiendo libros, publicando libros, necesitas ser un caso éxito increíble de un one hit wonder casi que te va a cubrir el resto de tu vida. O necesitas ser un Stephen King que publica dos veces al año y sus libros todos venden cantidades monstruosas. O sea, es muy difícil. ¿Cuál es el contrato histórico de Tolkien? Bueno, pues le dicen, mira. Primero que todo, recorta tu libro. Está larguísimo, güey. Y él dice, no, 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 mejor hago tres. ¿Te sirve? Y él dice, fine. Pero como ahora el libro lo convirtió de uno enorme a tres, dicen, ok, bueno, vamos a invertir muchísimo dinero en lo que creíamos que eran dos libros, ahora son cuatro. Y uno no lo queremos vender. Vamos a ponerle lana, pero no te damos adelanto. Y sí, sí, tienen ganancia. O sea, si sí regresan lana, una vez que cubra toda nuestra inversión, nos vamos en regalías 50-50. Güey, 50% en regalías es una cosa nunca antes vista y nunca después vista tampoco en el mundo editorial. Tolkien dice, ¿sabes qué? Va. No sé si él tuvo mucha fe, si supo que sus libros iban a vender, o si ya era mucha también desesperación. Decir, no importa, que salgan mis libros que existan y ni modo aunque yo no les vea un centavo. Yo pienso que fue más por ahí que sucede que El Señor de los Anillos se vuelve un éxito mundial, se empieza a traducir a cientos de idiomas, se vuelve un monstruo editorial, y efectivamente, como con nuestro contrato maravilloso de 50-50, esto quiso decir que ese año, es el primer año de publicación de estos libros, Tolkien ganó como cuatro veces más de lo que ganaba al año en su trabajo de profesor. Le cambió la vida. Yo sabía que el tema del contrato, pero yo no sabía que esas eran las circunstancias. Yo sabía que Tolkien tenía un contrato histórico sobre El Señor de los Anillos, pero yo pensé que era un contrato histórico porque sacó El Hobbit, funcionó y dijo, no, pues si queda mi libro me tienen que dar más regalías. Y ellos dijeron, ok, eso, yo pensé que eso había pasado. No sabía que el pobre había rogado, le dijeron que no, se va a otra parte, él lo hacen tonto dos años, regresa, no tiene adelanto. O sea, yo no sabía todo eso. Probablemente es el mejor contrato en la historia de la literatura, pero es bueno solo porque fue exitoso. Es un terrible contrato. Y bueno, todo funcionó al final. So, good for him y por sus nietos. Pues esos son 10 libros que casi no fueron publicados. Hay muchos más. Hay unos con historias muy chidas también o con datos curiosos detrás. Está como Catch 22 también, que fue rechazado 22 veces. Si ustedes conocen alguna historia de un libro que por tantito no fue publicado o que fue rechazado un montón, compártanosla en los comentarios. Hay unas muy famosas que no mencioné aquí, por lo mismo que se sabe ya que es muy famoso que fueron rechazados. Y pues ya, nosotros nos vemos la otra semana. Adiós. ¿Has visto Carrie o no? No, no he visto Carrie. ¿Ni una ni otra? No, sé de qué se trata. Sé todo. El desenlace, sé todo. Pero no, nunca lo he visto. Y no lo he leído, obviamente. Sí, sí. La nueva no está tan creepy como la viejita. Es que hay algo en las películas de los 80s que aunque no sean... Aunque sean de amor, güey. Aunque sea de que Sixteen Candles es como de... Porque eso está como eerie. Sí. Sí.